Carmina es parte de sus planes, ¿qué es lo que tú entiendes? No te metas en esto, Jorgina. No te metas en mi vida, por favor, porque si no... Ah, bueno, no es tu vida. Hablo de la vida de mi familia. Creo que estás catajeando a Carmina. Abre, Mita, Brasil. Hoy, 9.30 de la noche. Azteca 3.